Música Ya no hay avenida, todo es río Música Música El río está mortal Música Música En 20 años no había llovido en lo que ha llovido en una semana en la ciudad de La Paz La entrada al Parque Bartolinas, Isar Sí, parece que Iván Arias no le queda otra La Paz lo va a colgar si no declara no solo alerta roja pero estado de emergencia Es decir, hay una situación de catástrofe en La Paz Viene de mi casa que se ha caído, lo están limpiando en vez de que me ayuden ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Anoche han venido a la alcaldía dos inspectores, han venido como si fueran turistas, han mirado Estamos haciendo supervisión y se han desaparecido Cuatro de la mañana tenía que sacar el agua del globo de mi casa Yo quería que instruya, que ayuden a la casa, no que limpien la calle Esto señor alcalde Iván Arias se podía haber prevenido Le hemos dicho, hagan obras Todos los años la alcaldía trabajaba en la Cuenca Alta Bajando los áridos, haciendo prevención Hace más de dos años no se hace prevención en la Cuenca Alta ¿Qué quiere que hagas? Que paremos la lluvia Música Esto es Cabildeo Digital Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial Estas son las noticias de Último Momento Les damos la bienvenida en una temporada de lluvia que no para y que ha causado estragos Cacho Herrera, le doy la bienvenida Y cuénteme, número de fallecidos, tragedias en el país Hola Amalia, hola amigos del planeta Efectivamente estamos viviendo días lluviosos Prácticamente un fin de semana bajo el agua Lamentablemente tenemos que informarles, amigos del planeta Que el número de fallecidos ha subido a 49 en todo el país Son más de 13.000 familias afectadas en todo el territorio nacional Entre las afectadas y las damnificadas Son 22 municipios que se han declarado en desastre Que ya no pueden más y por tanto necesitan ayuda del nivel central del estado Y las copiosas lluvias han causado a Amalia prácticamente el desborde De todos los grandes ríos de la ciudad de La Paz Estamos hablando del río Choqueyapo que ya se desbordó El río Cojahuira que también ya sus caudales excedieron todos los límites El río Irpavi que causó problemas hace algunos días El río Aruntaya que incluso causó la muerte de un maquinista, te acordarás El río Guayajahuira que también se desbordó hace un par de semanas Y finalmente el río Achumani que estaba de alguna manera tranquilo Pero fue desbordado entre viernes y sábado Y también lamentablemente ha causado la muerte de una persona Y causó estragos a Amalia en las zonas de Quelyumani, de Guayani, de Achumani Así que realmente las cosas están complicadas El alcalde se niega a declarar ya no solamente alerta roja Sino en desastre al municipio paseño El viceministro de Defensa Civil está, dicen, apronte Para encararle este tipo ya de desastres en el municipio de La Paz Pero está esperando una declaratoria de parte de la Alcaldía de La Paz No, 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 no No, no Ya no hay avenida, todo es río El río está mortal La entrada al parque Bartolinas Realmente no hay paso No, no, no No, no, no No, no No, 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 no. 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 la naturaleza hemos tenido no más ponernos a buen resultado nosotros tanto millón y madre como mis mascotas estar unos 100 metros cúbicos yo tengo ahí una piscina que es de 50 metros cúbicos está totalmente lleno las piezas también el glencio la parte del primer piso la planta va a estar todo completamente inundado yo estimo que más de 100 en 100 mil litros 100 cubos pero son cosas de la naturaleza que se ingresó no podíamos más hacer y ponernos a buen recaudo más al día que apoyó les está dando bueno nada en sí nada el alcalde cuando vino a las 2 de la mañana me prometió que me iba a mandar motobombas pero hasta el momento no llega nada es propio usted que ha contratado este equipo para sacar todo este equipo es de mi propiedad de mi empresa la gente que está aquí es mi son mis empleados y tengo que yo por mi propia cuenta hacer mi limpieza estamos prácticamente en la cabecera de lo que es el río que yumani qué es lo que ha pasado hemos advertido a la alcaldía hace más de un mes tanto el río que yumani que están viendo a mi espalda no como el río guayani que es a la amiga mi izquierda no se juntan y forman el río achumani que ha pasado en la cuenca alta del río que yumani que está en este momento me a mis espaldas la hace una semana se ha caído un talud por la fuerza del río ya hemos advertido que esa carga de materia estaba subiendo el nivel del agua el nivel del río la fuerza del río anoche no ante la sordera de la alcaldía se ha vuelto a desprender otro talud en la parte más alta de la cuenca del que yumani que hay que ha significado eso que ha colapsado todo el río que yumani el río guayani y han desbordado el río achumani esto señor alcalde iván arias se podía haber prevenido le hemos dicho hagan obras todos los años la alcaldía trabajaba en la cuenca alta bajando los áridos haciendo prevención hace más de dos años no se hace prevención en la cuenca alta vienen sacan fotos el señor iván arias anoche ha venido a nuestro barrio en la avenida que es un río se ha vuelto un río toda la avenida como ustedes van a poder ver con sus imágenes está llena de cascajos lleno de escombros y sabe que ha hecho el señor alcalde le ha abrazado una al vecino de hecho ya va a pasar la lluvia este es el panorama desolador en achumani la avenida ha sido prácticamente llevada por el río tenemos puestos de gas lo cual es absolutamente peligroso para los vecinos y para la zona falta maquinaria es momento de declarar emergencia ya alcalde que está esperando su soberbia se ha cobrado la vida de una persona y puede seguir pasando en todos los barrios de la ciudad estamos cansados de eso necesitamos la colaboración de maquinaria pesada que tiene la gobernación declara emergencia ya y traiga la maquinaria para tratar de ayudar a los vecinos alcalde como ciudadano también le hablo no solamente como periodista esto sucede todos los años en la época de lluvias los vecinos de diferentes zonas hablan de que la situación se repite todos los años entonces a partir de eso los estudios hidrológicos respecto al tema de las lluvias no se los hace en la alcaldía para tomar más previsiones respecto a este tema nosotros hacemos previsiones o sea que quiere que pare la lluvia las lluvias se dan la ciudad es una ciudad empinada es una ciudad que tiene problemas de filtraciones que quiere que haga que paremos la lluvia todos los estudios todas las inversiones que hacemos es precisamente en base a los estudios que se tienen somos así con mayores estudios hidrológicos le vuelvo a decir en 20 años no había llovido en lo que ha llovido en una semana en la ciudad de la paz eso es que tenemos datos ya no es cierto hablamos que no sea es que otra previsión podemos parar la lluvia es la única previsión pero no puedo parar la lluvia señor o sea llueve y ahora está cayendo con mayor intensidad que es lo que está más bien ustedes deberían valorar la capacidad de respuesta que tenemos nosotros para arreglar los problemas esto lo hemos arreglado en menos de 24 horas y si dejara de llover esto ya hubiese estado con asfalto pero no está porque no podemos poner asfalto en una zona en una parte húmeda ya hemos habilitado también la periférica que igual el mismo problema no podíamos no podemos hemos tenido que secar tierra en galpones ayer y ante ayer todos los días hemos estado secando tierra en galpones porque hay que ponerle tierra seca acá porque si no se vuelve un barrio nunca fueron a limpiar nunca fueron a retirar los áridos la piedra los digamos los pedrones que se tienen que limpiar en la parte alta de las cuencas nunca realizaron las labores de prevención y aquí están las consecuencias lo habíamos señalado con dolor con pesar en programas anteriores y aquí si lo habíamos dicho que hay que darse de la población No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.